mi gente buenas noches como cada miércoles 8 a 9 neutral fm su programa desarrollando ustedes saben señores que aquí siempre tenemos cosas importantes valiosas para ustedes así que lo que todavía no se han inscrito activen campanita neutral fm para que usted esté pendiente de todas las cosas que le traemos cada miércoles en su programa desarrollando a mí me pueden seguir como olga rubiera para todo lo que necesite escríbame que estamos ahí al pendiente señores como cada noche como cada noche tengo que traerle temas importantes de recomendaciones y hoy no es la excepción recuerden clínica dental doctora mirely siri mi queridísima doctora mirely siri que me pone esa sonrisa preciosa espectacular y que siempre cuida de mi higiene bucal de usted también ponerse en manos de expertos de profesionales visitando nuestra clínica que estamos ubicado el isabella guiar 184 esquina san anton herrera clínica dental doctora mirely siri vaya donde ella que le estará consultando y le estará evaluando acorde a su necesidad señores para usted mantenerse así on points como yo debe hacer sus ejercicios cuidar su salud con un buen entrenador y eso es poniéndose las manos de experto de mi querido víctor de león siga sus redes sociales arroba ti rayita abajo víctor rayita abajo fitness usted escribe le dice víctor quiero estar como holga si bien puesta bien cuidada que me recomiendas dietas ejercicios acorde a su necesidad y él le va a estar asistiendo una persona con mucha madurez profesionalidad y que le da un apoyo y un ánimo que de verdad se necesita para poder hacer una rutina correctamente mi querido víctor de león señores recuerden que para sus vehículos usted tiene que mantenerlo como debe ser bien con todos los accesorios necesarios comprados a buenos precios pero de alta calidad y eso está donde mi querida catering auto adornos frente al centro olímpico súper sencillo usted va donde catering catering yo vi el programa desarrollando y olga rubiera me dijo que viniera aquí que tú me tenía todos los accesorios para mi vehículos desde alarmas laminados radios trancapalanca recuerden como están los malhechores tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo así que vaya donde catering ya mismo o escríbale al ocho cero nueve cuatro doce diecisiete doce haga su cita con ella para que le diga todas las ofertas que tenemos para ustedes señores nosotros vamos a darle la bienvenida todo 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 ustedes saben a quién porque él siempre está como bici mi amor y cuando él puede es que él viene mi querido javi como tú está bien yo bien aquí esperándote por hora vivo todavía y bien bien que bueno un poquito resfriado pero como siempre el cambio de temperatura si el cambio de temperatura y yo creo que de tanto remojarme de tanto de tanta playa señores de tanta piscina porque tuviste de vacaciones un fin de semana que bueno estamos esta noche javier prestos para darle la bienvenida a una emprendedora señores déjenme decirle un poquito de ella para que pueda saber puedan saber con quién vamos a estar conversando pero ante todo queremos dedicarle este espacio este programa de esta noche a todos los jóvenes que entienden que porque son jóvenes que por las circunstancias que por las situaciones no pueden emprender un negocio esta noche le decimos que sí se puede nosotros tenemos esta noche a una jovencita señores con apenas 18 años emprendedora si o escuchen bien si o de la empresa afrodita punto site página de prendas de asesorios hecho a mano una belleza déjenme decirle más adelante le vamos a mostrar todas las cosas que ella puede preparar les cuento que es una emprendedora joven también tiene una tienda de venta de ropa nuevas y de segunda tiene también es estudiante de comunicación social e inglés por inmersión o sea completa señores con 18 años esta noche nos acompaña isabel instala hola isabel y cómo estás bienvenida a nuestro espacio hola cuéntanos isabel y qué placer tenerte aquí el placer es mía de haber estado invitado el día de hoy a este programa si mi amor queríamos invitarte porque queremos tenerte como ejemplo a toda la juventud que pone siempre javi muchos peros verdad que sí claro tú que tienes empresas y que siempre te viven comentando esos jóvenes que no puedo que no tengo no pero no pueden no quieren porque realmente no quieren porque no pueden porque no quieren porque son muy no todos no todos no todos pero hoy en día los ninis que ni estudian y trabajan en lo que más se está abundando y prefieren más un teteo y un tal que emprender y empezar desde como esta señorita empezar desde muy jovencitos a emprender y a ganar dinero y a superarse y valorarse y pero eso sí nunca facturar lo de chaquina se lo vamos a ver más adelante isabel y cuéntanos un poquito de tus inicios cuando tú empezaste con este proyecto como surge cuéntanos un poco bueno este proyecto surge a través de la pandemia y es decir bueno todos necesitábamos un medio más donde un extra exacto entonces decidimos emprender por algo simple y sencillo algo tranquilo algo que nos gusta pues simplemente surgió el hecho de hacer los holders lo que muchos conocemos ahora como eran los agarras mascarillas que aprovechaste eso que todo el mundo lo quería como para ver este bonito exacto exacto y que a veces nos molestaba un poquito la mascarilla y no queríamos simplemente tirarle y punto exacto simplemente como que nos tú sabes la mujer así muy coqueta siempre exacto no después de un tiempo nos dio la oportunidad una persona de hacer los típicos collares de perlas ok quienes los pusieron en moda fueron Bad Bunny, Mike Towers y muchos artistas más pues esa persona me escribe y me dice puedes hacer esto ya que haces holders yo bueno no lo sé hacer pero vamos adelante claro nada es imposible en esta vida nada lo hicimos y seguimos y él dijo bueno esto me gusta vamos a seguir vamos a implementar algo más ya sean anillos aretes pulseras que los collares que se vean bonitos sencillos pero finos si sobre todo o sea tu linea yo he visto que se cataloga mucho por lo suave lo sutil lo delicado que no esté muy cargado de hecho vemos aquí señores déjenme decirle algo Javier no te pongas celoso no porque ella también ella también trabaja para para caballeros pero eso iba a decir yo hay nada más que veo cosas yo sabía no te apures que no te puedo decir eso va a venir pero señores miren esto que yo tengo aquí esta belleza trabajada a manos que me ha regalado mi querida Isabel Isala de verdad que estoy más que complacida no me tuve no me pude contener y me lo puse antes de entrar al set porque me fascinó pero aquí vemos también Isabel y esto es knuckle o sea mira esto es un trabajo en bien acabado bien terminado Javi para las parejas mira que cosa más hermosa un detalle para las novias para las esposas o simplemente un regalo mira por aquí también esto que belleza que determinación señores realmente hay que tener una una motivación un empeño miren estos aretes señores que usted puede poner cualquier cosita para una actividad un coctel o sea definitivamente Isabel y nacer un proyecto de de los los sostenedores para los que no conozcan el término de holders los sostenedores de mascarilla a convertirse en un proyecto de confección de prendas a manos y según tú nos cuenta surgió de la nada básicamente por una necesidad aquí en el momento claro esto va básicamente más allá de lo que tú tienes enfrente tenemos enfocarnos más allá no tanto en lo que tenemos aquí no sabes hacer a vamos a aprender exacto vamos a aprender porque la vida se trata de seguir adelante y no mirar hacia atrás y que no es nada imposible verdad exactamente y nada es imposible y que aprovechamos de las situaciones para lo bueno porque claro vino el COVID mira lo que surgió una empresa básicamente claro y cuáles fueron tus momentos más difíciles y alguien te dijo en algún momento que no se podía porque una muchacha joven o sea te vas tú a empoderar de hacer pedido de de trasnocharte probablemente claro que sí así como todo emprendedor tuvimos muchas malas ya fue más de cuando pedíamos para realizar los pedidos queríamos tener buena calidad los materiales exacto muchas veces nos vendían de mala calidad no bañados en oros nosotros no hicimos eso a un lado y aprovechamos esa oportunidad para seguir buscando más emprendedores buscamos más tiendas seguimos adelante eso no nos obstaculizó nada exacto sino que agarramos esa parte y hacíamos como practicar muestras para entonces saber cómo quedaba exactamente hacíamos muestras con eso muchas personas claro que si nos dijeron no se va a poder lograr que un negocio no se monta de la noche a la mañana y es verdad un negocio no se monte porque ya tienen tres años son tres años y son muchas cosas que pueden venir por delante y una cosita vendes vendes mucho bueno di la verdad mucho es mucho no es que se venda tanto pero si se vende a satisfacción de nosotros excelente porque a veces muchas personas solamente ven quieren lo monetario pero es muy bonito cuando algo te gusta cuando tú le tomas amor y tú sabes que toma tiempo porque incluso las grandes empresas toman cinco años y encima algo que te gusta y que lo monetizas exactamente y que lo usa también porque me imagino que ya se hace sus prendas personalizadas ¿tú llevas tus prendas puestas hoy o no? claro que sí bueno ando con aretitos hoy hechos también de nácar que a sinceridad para mis grabaciones desfiles y cosas así me encanta recrear también ando con un anillo bueno el anillo me faltó entonces Isabel el anillo y Javier no sé qué te dirá después yo te lo que estoy me lo voy a llevar tú a mi novia así es que Dari ya sabes que eso que está ahí te lo me lo voy a llevar para regalarte y si no es culpa de esta señorita no pero realmente qué bueno Isabel y que tú has podido expresar todo lo que conlleva un proyecto y que también hay situaciones porque la gente como que suelta la toalla en el camino realmente sí porque hay muchos obstáculos que te dicen no aquí tiro la toalla ya no puedo más ya no voy muchas personas que te dan la espalda pero así mismo como hay muchas personas que te dan la espalda y muchas personas que tienen la fe en ti te siguen creyendo en ti exacto que apuestan a ti claro que sí mira yo por ejemplo en el caso mío que ya tengo un tiempo utilizando los accesorios de Afrodita afrodita arroba afrodita punto sites para que ustedes sigan sus redes sociales la vamos a poner también vamos a poner algunas fotitos señor director si tenemos ahí de los accesorios que ella trabaja exactamente la vamos a poner más adelante yo tengo mucho tiempo ordenando haciendo pedidos con ella y de verdad les cuento que yo he mandado a hacer unos collares personalizados con nombres que son unos regalos que he hecho para ciertas ocasiones y el impacto en la gente cuando tú le llevas un trabajo personalizado que es un plus que no es lo mismo que una tienda y comprar un collar que tú ponerle su nombre o un mensaje que a esa persona le guste realmente a mí ha llenado muchísimas necesidades y me siento muy satisfecha son prendas de calidad de primera productos que ella compra cuidadosamente como decía en principio hubieron fallas porque la gente abusa los suplidores cuando ellos saben cuando una persona es principiante y le venden materiales de segunda y demás pero ya está esta parte tú la superas claro que sí esto también nos sirve de ejemplo ya creo que a nosotras no nos van a engañar fácil no claro que no cuando ella dice nosotras discúlpeme porque tiene una hermana que le da una asistencia cuéntanos cómo se llama tu hermana bueno mi hermana se llama rey se aris lady ella es contable actualmente ay ya la que maneja el dinerito de la empresa mira ahí espérate me gusta pero una pregunta tú me decías que estudias comunicación social ingresos por inversión como te divides Bueno, en esta parte, nosotras siempre tratamos de buscar un momento previo. Sacamos el tiempo, aún sea en las noches, cuando llegamos a la casa, mi hermana llega más tarde que yo, si hay pedidos X, nosotros nos dividimos. Se planifica. Exacto. Bueno, ella está más en la casa los fines de semana. Bueno, tú vas a hacer los pedidos de los fines de semana. ¿Yo puedo hacer lo de la semana? Pues yo hago lo de la semana. Y una pregunta. ¿Y por qué ella está más los fines de semana en la casa que tú? Hay que hay algo los fines de semana. Esa sí será, esa sí será. No, yo estudio los sábados. Ah, ya. ¿Estudias por la mañana? Día entero. ¿El día entero? El día completo. ¿Y los domingos? Los domingos estamos las dos en la casa. Ahí se dividen un poquito más. Pero también, Isa, trabaja con el tema de las uñas, Isa, ¿verdad? Sí. O sea, miren esto, señor. O sea, yo no sé cómo. O sea, el prenda, las uñas, estudiar todos los días inglés. O sea, es mucho para una persona tan joven como tú. Y de verdad es un ejemplo a seguir. Claro que sí. Porque hay tantas muchachitas ahora, Javier, que están totalmente perdidas en la calle, con muchísimas excusas. Pero no están perdidas, están en la 42. ¡Ay, Dios! Están ahí. O sea, si tú las buscas, las vas a encontrar ahí. Las buscas todas ahí, por montones. Así, haciendo mueca. Haciendo mueca. Porque eso es lo que deja, señor. Esto es fuerte. Pónganse, pónganse a trabajar, como Isabel, por favor. ¡Exacto! Vamos a que nos sirva de ejemplo. Claro que sí, que sirva de ejemplo para la juventud. El tiempo es lo de menos. Uno encuentra siempre el momento exacto. Hay veces... O sea, aquí tú también sales por ahí, disfrutas, te divieres. ¿Aquí también? Claro que sí. Saca el tiempo. Para eso siempre hay tiempo. Claro, claro. Y una cosita, tú eres muy joven, ¿tienes algunos besitos? Enamorados me imagino que deben haber miles. Muchos. Pero algunos besitos, ¿todavía no están en eso? No, todavía no estoy en eso. Estoy enfocada en mis estudios. ¡Haces bien! ¡Haces bien! Sí, porque a veces los chicos te dicen, no, 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 tú no sacas tiempo para mí. Te desvían realmente. O sea, una persona como Isa que estudia en la universidad, está haciendo inglés porque tiene un proyecto de irse fuera a trabajar, tiene sus proyectos, ya es empresaria. Señores, este es el ejemplo a seguir. Y por eso esta noche hemos querido tomar este espacio para concientizar a la juventud que debemos recapacitar, que debemos de tomar conciencia de que no todo es teteo. No significa que usted no haga sus momentos de diversión, pero usted tiene que estar concentrado y enfocado. ¿Cierto, Javi? Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes de parte tuya? Bueno, mi mensaje sería que nada es imposible en esta vida. No debemos de pararnos por un obstáculo porque una persona simplemente diga, tú no vas a llegar. Siempre tengo un enfoque y sigue adelante, que la vida es una sola. Si usted no se pone a hacer lo que a usted le gusta, nadie lo va a hacer por usted. Créame que sí. Exactamente. Y una pregunta. No sé si tendrás algún otro proyecto en carpeta. Bueno, sí nos gustaría incluir lo que es el cuidado de la piel y el make-up. Ya sea maquillaje. Es completa, que ella quiere salir. O sea, una futura empresaria a nivel mundial. Y es que es chulo que haya gente joven como tú. Así mismo es. Isa, danos tus redes sociales, el WhatsApp, para los pedidos, para las preguntas. Bueno, usted mencionó nuestro Instagram como afrodite.sister. Bueno, sí. Mi WhatsApp sería 809-857-1108. Pueden hacer cualquier pregunta mediante el DM. También nos tiran privado. Ahí estarán todos los precios. Estarán muchas cosas más. Si usted no tiene una idea básica de lo que quiere, nos puede buscar idea en Pinterest, que ahora mismo está mucho de moda. Sí, y también ustedes los orientan. Porque veo que ustedes suben fotos con las ropas y los asesorios que entienden que pueden ir. Claro que sí, ya que hay muchas veces que nosotras tenemos algo en nuestro armario y decimos, pero ¿con qué no nos vamos a poner? ¿Con qué? Exactamente. No, no, no. Hay muchas cosas en las que podemos combinar, muchas cosas bonitas que nos van a dar. Bonitas, sencillas, pero elegantes. Exactamente. Claro. Señores, yo estoy muy feliz por haber traído a una persona joven, Javi y yo, que tenemos esta invitada esta noche, para que ustedes realmente lo tomen como ejemplo. Y además que sea joven, pero joven como yo, además. Ay, Javi, por Dios, espera tu momento, espera tu momento. Ella es un pelín mayor que yo, pero... ¿En serio? Sí, pero joven. Yo soy un emprendedor, soy un emprendedor joven. Es un risa de adulto, dime. Mira, Javi, realmente de mi parte es muy agradecida con Isa que esté con nosotros esta noche. ¿Y si tú tienes alguna otra pregunta para Isa? No, bueno, más que una pregunta, pues no sé, el de las gracias, pues por ser un ejemplo. Yo tengo una hija, que vive aquí en República Dominicana, y que me gustaría que fuese un emprendedor y que tal, y que no fuera tanto detallado, sino que fuera una persona muy común, que quiere, desde muy jovencita, prosperar. Y eso es muy importante. Y es un mensaje muy chulo para la sociedad que exista personas como tú. Es decir, yo te doy la enhorabuena y que sigas así, que llegarás muy lejos. Choca ahí. Muchísimas felicidades, Isa. Placer tenerte aquí. Este espacio es tuyo. Y más con estos accesorios tan bellos que me han traído. Señores, no te pongas guapo, Javi. Que en la próxima yo sé que ella, aunque sea un anillito, te va a traer. Pero que eso va para mí. Eso ya me ha dicho ella a mí, que eso va para mi novia. Javi, eso podemos hacer un pedidito que ella acepta transferencias, cheques, todo eso. Claro que sí, aceptamos. Muchísimas gracias, Isa, por estar aquí. Este espacio es tuyo. Señores, una breve, breve pausa. Y cuando retornemos, el jefe del área. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. ¡Gracias! 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 Un mensaje otra vez para ti, el próximo programa tienes que venir aquí, porque es una sinvergonzonería lo que estás haciendo con este caballero y con sus amigos los que están aquí. Tú estás calentando, oíste, Javi, tú estás creando una huelga ahí. ¿Qué le digo? ¿Qué más le digo? Mira, no provoque a Javi, no provoque a Javi, que mira, cuéntanos de tu nuevo proyecto, de tu bebé, cuéntanos un poco de este raje fino, de dónde surge el nombre, ¿Cómo se dio todo? El traje fino es un disco que yo más bien un homenaje al tío de mi papá, que yo lo quería como un abuelo, un pai, tú sabes, también. Él se murió hace como tres meses y ese disco también tenía ahí un par de meses también y la compañía mía y yo decidimos que ese era el disco de lanzarlo en estreno en verdad, porque era un homenaje a él. Ok, qué bonito. Muy bonito y el nombre, como muy, tú sabes. Sí, porque él usaba su traje fino. Ay, que él usaba trajes. Sí, él usaba trajes siempre. Y todavía en estos tiempos él se ponía trajes y todo ese calor. Sí, siempre, siempre. Sí, siempre. No salía sin un traje a la calle. ¿Cómo va a ser? Guau, mira qué bien. Claro, sí. ¿Y en qué están las palabras? Javi, que nos, un poquito, una estrofa que nos diga, ¿verdad? Dale para allá. Claro. Cuéntame un poquito aquí. Dice, con un traje fino, como lo usaba la R para darte pila y pepaso, sí, modo ATR, ven y cruza. Antes que la puerta se cierre que te voy a enseñar cómo lo hace una verdadera liebre. ¿Me entiendes? Guau, o sea, con unas palabras bien marcadas. Y ya tú estás en las plataformas. En todas las plataformas, gracias. De hecho, tenemos ahí el video que más adelante nuestro director está allá. Ay, mi amor, pero ya está. Mira qué chulo. Ah, tú muestras ahí a tu tío, segundo diríamos. Sí, claro. Mira qué bien, guau. ¿Qué tiempo te tomó? Un día, dos días, tres días, unos cuantos días, preparar todo. No, eso. ¿O meses? Eso no tomó un tiempo, ¿sabes? Porque es que yo todavía no tenía la idea de cómo yo iba a hacer ese video. Ok. Hubieron varias ideas y a lo último fue que quedamos en un acuerdo, una conclusión de cómo se iba a hacer. Entonces ahí fue que metimos manos. Sí. Qué bueno. Javier, y entonces, ¿qué tú ves en nuestro jefe? Porque ese es nuestro jefe de esta noche, diferente a cuando vino la otra vez. Oye, yo lo veo como más sueldo. Más grande. No, lo veo más sueldo. Lo veo ya más, coño, más. Yo es que lo sigo mucho, la verdad. Sí. Pues lo sigamos mutuamente. Y entonces yo lo veo que sí, que cada vez va teniendo mucha más, o sea, mucha más audiencia, más views, ¿no? Y cómo está el mercado, jefe, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo el mercado, las actividades? No, estamos esperando, usted sabe, lancé ese proyecto, pagarle duro a lo que son las actividades. Tener mucho party, pero quería lancé este proyecto porque en verdad este proyecto era que lo estaba esperando el público. Ese proyecto tiene cinco días y ya tiene cinco mil views, que yo no hubiera visto eso en mi canal de YouTube orgánicamente. O sea, que tienes un buen apoyo. Y claro, y ya vamos los mil suscriptores que ya, en verdad, tengo las redes prendidas, las redes prendidas, verdad, gracias a Dios. Yo siempre te veo como tirando esas cositas. ¿Tienes algunas personas contrarios que se tiran en la tiraera, como dicen? ¿Es algo por la música o porque realmente hay situaciones que se han dado? No, lo que pasa es que lo que yo veía que como que me tiraban a mí y ya tiraron toallas. Sí, tiraron toallas y ya son buen para nadie de todo. Porque lo que pasa es que saben que yo soy más raperos que todos y todos ellos lo saben al final. Musicalmente yo saben que yo soy mejor que ellos. Y que ellos saben que tú eres amigo mío y que yo no me has tocado. Ah, entonces tiene el apoyo de Javi, el apoyo de Javi, cuando yo lo ve. Claro. Tú sabes que muchas personas dicen que cuando se escuchan ese tipo de música, a veces que quizás hay unas palabras, unas que otras un poquito fuertes, pueden incitar. ¿Tú entiendes que eso es así? ¿O tú cuidas unas que otras palabras para no crear incitación en la juventud? Para que sea para todos los públicos. No, claro, yo me como que me limito mucho a decir palabras porque al final yo sé que a mí me siguen mucho los niños de mi barrio, ¿me entiendes? Y también me siguen niñas, que por eso yo no promuevo lo que es el morbo. Muy bien, muy bien. Yo más promuevo lo que es rap, rapero. En una pista de embobo, al final yo lo que soy es rapero. Claro. Pero me limito mucho. A veces yo quiero decir una palabra que yo digo, mierda, tengo que decirla, pero la disfrazo. Sí. Claro. Yo creo que la disfrazo. O sea, tú estás consciente que eso tiene, digamos, que un punto que te afecta. Porque muchas veces, Javier, yo he escuchado, yo que no estoy tan a los 20 años, ¿no? Pero escucho ese tipo de género. Dicen, bueno, es que si yo no meto esta, popularmente hablando, si yo no introduzco o no meto esta palabra aquí, no voy a pegar, no voy a hacer el boom. O sea, tú sacrificas muchas veces hacer eso para no afectar a tu público. Claro, normal. Y además que yo en verdad digo algo, que si yo, digo, tengo que decidir una cosa de compuerta o tengo que hacer payacería en las redes sociales, digo, yo pegame, yo mejor prefiero no pegame y seguir haciendo lo que me gusta, porque eso es lo que me gusta. ¿Me entiendes? A mí lo que me gusta es hacer mi disco bien, que sea alto para todo público y no de que hacer payacería en las redes. Yo soy muy, como muy estricto con eso. A mí me gusta es que vean mierda, el chamaquito lo está haciendo porque el chamaquito tiene talento. Está ahí talento, está ahí, exactamente. No dije que por disparate ni lo que era, gracias a Dios. Y dime una cosa, ¿cuántos conciertos, cuántas, como le llaméis, cuántas actuaciones has hecho últimamente? No, yo he hecho un par de party heavy ahí en Gitarra. Yo lo he visto, sí, yo lo he visto. En algunas discotecas, te viste. Sí, en un par de party he ido mucho, también muchos medios de comunicación, porque eso nunca puede faltar. Pero voy a decir algo aquí, es el que me gusta ahí siempre. Ah, claro. En tu casa, tú sabes que es claro. La vibra diferente aquí. Claro, claro que sí. La vibra diferente, ¿verdad? Gracias. Este espacio es para toda la juventud que quiere echar para adelante, que quiere progresar, que quiere hacerlo bien. No importa en el ámbito en que se desembolva. Y eso nos gusta de ti, que tú estás echando el pleito. De hecho, viniste otra vez con tu compañero, que estuvo contigo. Sí, tengo un tico con él casi, casi. ¿Es verdad? Sí. O sea, que queremos... Hola, ¿cómo estás? Sí, apoyándolo. Hola. Siempre apoyándolo. Yo veo que a ti te sigue mucha persona, porque yo veo mucho tus estados y todo eso. Tú tienes muchos amigos, mucha gente que apoya tu carrera, que siempre te está dando como un espaldarazo. Veo que no hay como odio, maldad, porque en este mundo es bien complicado el asunto. Sí, no, no, en verdad yo no me puedo quejar ni de mi equipo de trabajo. Aunque no esté aquí, el equipo de trabajo es mío, siempre están activos conmigo. Y en verdad la gente, el poco público que me apoya a mí es un público verdadero y sincero, en verdad. Exacto. Eso es lo importante, ¿sabes tú? Eso es lo importante. Sí. Gracias a Dios. Que tengas la gente necesaria, que sea la gente que te apoya de verdad. Y no la gente que te sobre para que al final no te apoyen. Sí, que solamente están quizás por rellenar, ¿tú entiendes? Y que al final te dan la espalda. ¿Tú tienes algún proyecto en este año, aparte del disco que acabas de lanzar, algunos planes, te quieres proyectar en otros pueblos, fuera del país, hacia dónde tú te visualizas? No, yo lo que me visualizo es hacerme millonario con mi música. Yo quiero hacerme rico con mi música. Vamos a tener un par de proyectos más. Ya viene uno por ahí con mi Zoom. Como yo le dije, viene uno con menor. Y viene uno que se llama Raperito, que ese va a ser el sustituto de ese disco, de traje fino. Ese va a ser el sustituto. Pero vamos a darle calor, mucho calor a traje fino, porque en verdad yo lo estoy viendo que está demasiado ready. Y lo estoy viendo muy bien, en verdad. Javier, nosotros tenemos que hacer, como dicen, un calcito, un diabeto con él, un desorden. Claro. Vamos a Villacampo, vamos. Vamos a Villacampo y montamos la junta. Y nos ponemos una pinta así, jóvenes, juveniles, como somos, obviamente, ¿no? No, pero yo con la que llevo ya voy. Va a error, Javier. Sí, a mí lo que pasa es que el menor viviente no me ha dejado ir la gorra, yo estaré testigo. No, es que tú sabes que estos muchachos... No me ha dejado la gorra, entonces ya no... Ya borra de tumba como puede ser. Claro. El outfit, no, pero te podría poner esto, Javier, también, y ahí te convertías de una vez como él. Es que se me pongo esto y yo no oigo. O sea, yo es que subo al revés, que es para oír más y yo lo que hago es que oigo menos con los auriculares, desde siempre, no sé. Mira, jefe, ¿y cómo están los temas de novia y eso? Te lo pregunto siempre, porque ustedes están en el medio, hay muchas cosas, muchas chicas. Bueno, el jefe, seis pies, un moreno, canta, tiene swing. ¿Cómo tú te manejas con eso en los eventos cuando tú vas? No. Dime la verdad. Todo frío, todo tranquilo. Todo frío. Dame pensar para no poner un nuevo. Ay, 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 ay. No, no, yo estoy bien, ¿verdad? Se te tira mujeres, jefe. No me desenfoco, sigo... Sí, porque las muchachas están como muy contentosas, Javier, últimamente. Ya no esperan que le pidan teléfono ni nada. Yo me imagino que él le dice, mira, déjame tu Instagram, así que es para seguirte, que sé yo qué, pero es para escribir en privado. Claro, para meterle un diem ahí. Sí. ¿Cómo fue, cómo fue? Pero la pregunta es fácil, ¿tienes novia o no tienes novia? Ese que se roba a todas las mujeres. ¿Ese se roba a todas las mujeres? ¿Es verdad, el chiquito allá? Sí. Ay, papá, mira cómo ha hecho la cuava, él no tiene el pechero en la cuava, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh, Héctor? Ay, 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 ay. Es que es normal que cuando usted esté en el medio y más en ese tema de música, una persona joven, se le presente, pero es como tú dices, debe de mantener el enfoque. Claro. No, yo estoy enfocado siempre, siempre, y no me llevo de eso, ¿no? Porque si me llevo de eso, me desenfoco. Sí. Y tus padres te apoyan, ¿verdad? Sí, mi mamá al 100, mi mamá sí, siempre al 100. Qué bueno. Mi mamá deja que yo, o sea, el productor mío vive muy lejos, entonces el productor mío tiene que traer todos los aparatos a mi casa y nosotros desarmamos la casa mía, que es de mi mamá. Ajá. Ya usted sabe, para poder grabar los discos. ¿Y ella te apoya? El traje fino fue en la onda de mi mamá. Pero está muy bien. Mi mamá me apoya al 100%. Y ella te apoya. ¿Qué pasa nos hace? Para que estemos fluyendo, jeví de verdad. Qué bueno. Eso es muy importante. Que tengas a tu familia contigo. Cero situaciones. No, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Jefe, tus redes, para que la gente te siga y todo. Ahí mismo el jefe del área 24, en Instagram, en todos lados, así mismo, en YouTube, el jefe del área. Esa es mi cámara. Así es, ahí te está. Un chequeado. Dale, Rave, venga. Dale, Rave. Aquí tenemos varias, claro. El jefe del área 24 en Instagram, en Facebook también, y en YouTube el jefe del área. Lo pueden buscar, lo pueden buscar en el video traje fino. Tiene 4.000 visitantes. Y en Tinder, ¿cómo te llamas? En Tinder. Ay, 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 ya tú sabes. Ese privado, Javi. Eso eres tú que tienes Tinder, por Dios. Javi, aunque eso es serio. No, no, no. Tiene existencia. Javi, a Tinder te escriben mucho por Tinder. Yo ni sé cómo se maneja esa aplicación, cómo te escriben, como si fuera un Instagram. No, igual, te mandas tu foto y ya, y deja que eso vaya solo. ¿Y cómo será tu foto? No te la enseño, pero eso no. A lo de la de los propietarios. No, eso no la puse. Ay, 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 pero eso no pasa nada. Eso lo tienes tu foto. ¿En serio? Mira lo que bonito está. Oye, oye, oye. A ver, a ver. Y Orifans. ¿También? Ah, pero tú estás facturando. No, no, sin facturar. Yo lo tengo sin facturar. Ah, o sea. A ver. Esas son todas mis fotos que tengo yo ahí. Ah, no, pero está bien. Señores, nada del otro mundo. No está viendo nada, ¿eh? Muy decente, muy seriosito. Yo lo tengo de castanero, la verdad. Y el Orifans también. Ah, el Orifans lo tiene él también. Tiene un Orifans. Ah, ay, Dios mío, pero tú un tema. Mira, que tú le das aquí. O sea, aquí están costando, señores. ¿Por qué te sabes? Oye, después el Orifans le pincha. Porque la gente no le gusta. ¿Te está enseñando eso a este niño? No, te explica por qué. Pero ven aquí que tú le das aquí. Entonces la gente es muy morbosa. Y muy tarde. Entonces la gente cuando pincha en mi Orifans le da ahí. Y te sale aquí. Es sensitivo, contenta, pues va, va, va. Y te sale en mente y te dice. ¿Qué esperabas encontrar aquí, vicioso? Pero qué bueno que es, ¿eh? Te llevó tremenda sorpresa. Pensaba que te iban a ver en años menores. No hay nada. Hay una frase. No hay nada. No hay nada. Pero lo más gracioso es que yo puedo ver las personas que me están mirando. Y entonces muchas veces digo. Tengo que te he brechando ahí. Pero tú eres la esposa de tal como vas a intentar en realidad. ¿Tú te imaginas? O la mi novia o la amigo. Ahí se agarran muchas situaciones. Porque yo veo todo el mundo que me quiere, que pincha ahí y yo sé quién me ha pinchado. ¿Tú te imaginas? Y te sorprenderías. ¿Tú te imaginas? A la gente es muy morbosa. O sea que hay mucha gente que brechan, como dicen. Intenta brechar, pero porque se quiere. El director está gozando. Yo no sé si es que él tiene un olifán o si es también brecha. Yo no sé cuál de las dos es. Él tiene uno. Sí. A 20 dólares lo tiene. Sí. ¿En serio? Esa cadena que él tiene la compró por olifán. De olifán. Ah, pero o sea que él está facturando. Sí, él está facturando. Claro. Ay, la locosa. Vale, vale, vale. Dije a Según, ¿eh? Mira, ¿y dónde te pueden contactar para contrataciones teléfono o WhatsApp? No, ahí me invito al DM también. Ahí está el número de contrataciones, está el booking. Ok. Que es de DJ Chico Music, que usted quiere matar a usted, ¿sabes? No, no quiero matar, ¿no? No quiero matar, ¿no? DJ Chico Music no, que no te pareces conmigo. Yo lo que quiero decir, y lo vuelvo a repetir otra vez, es que DJ Chico Music, cada vez que viene este caballero a sentarse aquí en nuestro estudio, debería de estar aquí. Y no por ahí haciendo trabajo, trabajando, da igual. No hay cosa más importante en tu vida que estar aquí con tu colega en el día que estás en la tele. Tienes que estar por cojones, te guste o no te guste. Y si no, es que no eres un tío muy serio y punto. Eso vino yo. Se ha ganado mucho cuarto con Pedro. Ese me ha dicho hoy que lo dijera, las cosas como son. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, Javi. Claro. No, pero mira, de verdad, qué placer tenerte nuevamente. Tú sabes que esta es tu casa. Claro, es verdad. Siempre que tengas un tema, tienes que traerlo aquí. Sí, te apoyamos realmente. Siempre veo tus estados, veo todos tus proyectos, veo que has crecido mucho. Gracias. Sí, porque antes era como más chiquito. Sí, ya tiene como siete pies, muchachos. Ahora está como, sí, ahora está como siete. Hasta la cuanta, ¿eh? Siete dos. Hablamos de eso la otra vez, el tamaño y la pelota y eso, por el final, al final él eligió lo que le gusta. Bueno, señores, realmente hemos llegado al final de nuestro espacio. Javier, ¿algún comentario? Nada, comentario, pues que nos vemos el miércoles que viene. Sí. Deciros que os portéis bien, que tengáis mucho cuidado porque sabéis cómo está el tema de la delincuencia y la delincuencia policial. Así es. Que tengáis muchísimo cuidado. De aquel miércoles que viene ya nos contaremos si estamos todos vivos, que parece que últimamente hay gente que está desapareciendo. Ay, sí. Y nos están asesinando y otros que nos están matando los delincuentes normales. Bueno, es un desastre. Esperemos que te estemos bien. Si me queréis seguir en mi red, ya sabéis, arrobatitojavier23 en Instagram, Facebook no, que perdí la clave, y las demás en el Instagram. Y ahí tenéis, como ya he explicado, todo el link Rick, para que podáis seguirme, escribirme, insultarme, amarme, quererme. O brecharme. O brecharme, simplemente. Así es que, por mi parte, nada más. El jefe, mira, hablando aquí como los locos, míramela la muñeca. No, eso fue mi mamá como lo compró a mí. O sea, ya lo pueden saber. Se está facturando. Ya lo pueden saber, eso fue mi mamá. Se está facturando. Está bonito, sí. Así que, está muy bien. ¿Algún comentario al jefe? Raperito, es con Misun, el disco que viene ahora. Démelo mucho apoyo a ese, Traje Fino, que es el disco que está ahora mismo en las redes. Démelo mucho apoyo, que la tenemos prendida y yo creo que la cegamos así. Yo te lo sabio, y gracias por el apoyo a tú, el que me está apoyando, el que no también. Claro que sí. Le habla el jefe del área en que ya hay esto en la voz. No, y además que eso es obligado a apoyarle. Ya tú sabes, ya estamos bien. Así mismo, señores. Como siempre, hemos llegado al final de nuestro espacio. Espero que ustedes hayan tomado nota de lo que es emprender joven, de lo que es tener un proyecto como el jefe de nuestra querida Isabella. Gracias por sintonizarnos. Y nos será hasta el próximo miércoles cuando nos volveremos a encontrar. Buenas noches. Gracias. Gracias.